Aquí, donde vive la música, es el canal, el canal que tiene a los grandes como... Izayal Lucero, pura banda. ¡Vámonos! ¡Vámonos con más de Izayal Lucero y la banda Unión! ¡Vámonos con más de Izayal Lucero y la banda Unión! ¡Vámonos con más de Izayal Lucero y la banda Unión! ¡Vámonos con más de Izayal Lucero y la banda Unión! ¡Vámonos con más de Izayal Lucero y la banda Unión! ¡Vámonos con más de Izayal Lucero y la banda Unión! ¡Vámonos con más de Izayal Lucero y la banda Unión! ¡Vámonos con más de Izayal Lucero y la banda Unión! ¡Vámonos con más de Izayal Lucero y la banda Unión! ¡Vámonos con más de Izayal Lucero y la banda Unión! ¡Vámonos con más de Izayal Lucero y la banda Unión! ¡Vámonos con más de Izayal Lucero y la banda Unión! ¡Viva el toro! ¡Relejo!